¿Y qué ha hecho el terrorismo en el Zulia? Unificar, camarada Diosdado Cabello, unificar toda la fuerza. Es importante resaltar el trabajo que ha hecho Corpolet, el trabajo que está haciendo PDVSA, el trabajo que están haciendo cada una de las instituciones que están al frente para combatir esta guerra, este saboteo, este bloqueo. Permítame, camarada Diosdado, anunciar como así usted me lo indicó y decirlo con mucha alegría. Y con mucho orgullo y con mucha victoria. Ha comenzado el día de hoy Zulia, hermoso, Zuliana, Zulianos, y ahí está Corpolet, ha comenzado el día de la estabilidad eléctrica del Estado Zulia. Ha comenzado el día y ya encendió termos Zulia para empezar a estabilizar el sistema eléctrico de este Estado. Y ha sido gracias al empeño de nuestro presidente Nicolás Maduro, al amor del partido, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los zulianos y las zulianas. Y hemos decretado, camarada Diosdado, este mes, el mes de la lealtad, el mes del nuevo comienzo, del renacer del Estado Zuliano, de las victorias tempranas que vamos a tener y de las conquistas que, sin lugar a duda, al lado del líder Nicolás Maduro, bajo la tutela del Partido Socialista Unido de Venezuela, con la conducción de nuestro legado, de nuestro gigante comandante Chávez, que viva Chávez, eternamente Chávez, nosotros vamos a una victoria segura, y la victoria es la paz. Mientras otros llaman a la guerra, al terrorismo, nosotros llamamos a la paz. Y mientras mañana, camarada Diosdado, hermano, amigo, la oposición llama a Guarimba, nosotros llamamos a Alegría. Estamos entrando en el mes de la Virgen, estamos entrando en el mes de la fiesta, estamos entrando en el mes de la zulia, zulia mía, zulia grande, zulia gigante. Y no vamos a expresarlo de otra forma que no sea con marchas, con cantos y con alegría. Permítame invitar mañana, camarada, capitán, hermano Diosdado, a la gran marcha. Ellos convocan una marcha en Caracas, para no sé qué. Nosotros convocamos mañana una marcha donde tendremos el honor de que usted nos acompañe. A las dos de la tarde estaremos esperándolos. Sabemos que tiene una marcha en Caracas y que va a hacer un esfuerzo en acompañarnos. Y este zulia lo va a acompañar para que usted le pueda dar el mensaje de victoria. El zulia, camarada presidente, el zulia, camarada Diosdado, hoy dice sí a la paz, no a la guerra. Que iba el zulia, que iba Chávez, que iba Maduro. Que iba el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias, camarada. Gracias.